¿Cómo están leoninos y leoninas queridos de mi corazón en este mes de abril, un mes en el que realmente van a sentir muchas, muchas ganas de actuar? Quizás están encerrados y no pueden actuar como ustedes quieren, pero la realidad es que el Sol en Aries le da capacidades para hacer un montón de cosas en el lugar donde estén. Ustedes saben marcar muy bien su territorio, así que ¿cómo no van a poder armar ideas, armar planes y armar cosas desde el lugar en el que están? Te cuento cómo van a estar los planetas. El Sol, por supuesto, va a estar en el signo de Aries, dándote mucha energía positiva hasta el día 19, que cuando entra al signo de Tauro probablemente sientas un poco de baja energía, o sea, vas a estar muy bien los primeros 20 días del mes, y el 19 puede ser que bajes un poquito y subas después de la luna nueva, subas un poquito más hacia la última semana del mes de abril, ¿sí? Después del 23, 24, ahí ya te empiezas cómo a levantar de nuevo. Bien, Venus desde Géminis te va a dar la capacidad de que armes buenas sociedades con gente querida, con gente que querés de verdad, con amistades, con hijos también puede ser que hagas cosas y que te sientas como muy cuidada y muy querido. Cuidado, cuidada también, ¿eh? Cuidado, cuidada porque podés ser rey o reina según de qué género sos siendo leonino. Lo que te digo es que este Venus en Géminis te da esta posibilidad de sentirte querido, apoyado y por gente que quizás no está tanto a tu altura de nivel laboral, pero sí que te acompaña desde un lugar afectivo importante y que te puede ayudar a que descubras nuevas formas de comunicarte con los demás. Mercurio va a entrar al signo de Aries el día 11 y te va a dar la posibilidad de tener un montón de trabajo, estés donde estés, encerrado, no encerrado, saliendo, no saliendo, trabajase mucho, mucho y con gente poderosa y con haciendo poco pero bueno, o sea, haces lo suficiente como para moverte y para generar lo que necesites. Esos son los tránsitos, después te voy a contar cómo vienen los signos, cómo viene tu signo con respecto a las lunas. Pero ahora vamos con los decanatos, ¿eh? Vamos con el primer decanato, el primer decanato que va a tener, los del primer decanato son los del mes de julio, que va a tener como una recompensa bastante importante a nivel afectivo, va a volver alguien muy muy fuerte en las vidas de ustedes, alguien que quisieron mucho, alguien que los iluminó bastante a nivel afectivo y también van a tener mucha justicia favorable en el dinero con el proyecto que tienen. Realmente van a estar viviendo algo lindo con respecto a la vida material y económica que a ustedes les preocupaba, van a ordenar muy bien toda la parte económica y esto les va a dar tranquilidad, inclusive van a sentir que tienen justicia favorable. Los jóvenes leoninos van a enamorarse, van a poder encontrar en el amor muchas más respuestas que las que se creían, ¿eh? Bien, vamos con Leo del segundo decanato que son los que cumplen hasta el 10 de agosto, que están muy rodeados de familia, de gente que los quiere, muy felices, muy ilustrados y cuando hablo de ilustrados hablo de estudiar, de generar mucho más, de pensar en un futuro verdadero a nivel profesional. Ponerse a estudiar en una institución, está buenísimo todo lo que están proyectando porque les va a ir muy muy bien, ¿eh? Súper bien para ustedes. Vamos a ir con el tercer decanato que son los del 10 de agosto en adelante, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, tenemos un nacimiento importante en la familia que les va a hacer muy bien y un dejar de pelear, y un dejar de pelear por situaciones que quizás se enfrentan que son demasiado difíciles. Entonces, como ya hay cosas que se generan que pueden ser hasta cosas que tienen que ver con obsesiones o con deudas o con situaciones con personas medio oscuras, es cuando dicen, bueno, ya no hace falta que pelee mucho porque me estoy enfrentando a cosas que no valen tanto la pena poner mi alma y mi cuerpo porque esto va a poder más conmigo que yo con lo que puedo hacer con eso. Así que atentos los leos que son un poco débiles, débiles o que no le ponen tanta garra a la vida porque pueden pasar situaciones tensas, sobre todo a nivel salud, ¿eh? Muy bien. Después te voy a dar tu carta de la suerte. Ahora te voy a leer la compatibilidad que lo tenés en mi libro, por supuesto, en la página, mirá, en la página 26 tenés las compatibilidades. ¿Por qué te las voy a dar? Porque en este tiempo en el que estamos todos más aunados y más guardados en todo el mundo, es importante saber cómo te llevas con el otro para no generar conflicto y no generar situaciones de tensión. La pasión se genera con aries, con lo cual si tenemos un aries y un leo dentro de una casa, estaría bueno tenerlos en espacios separados porque esa pasión puede generar mucha chispa, son de fuego. Entonces eso genera como un combate en el liderazgo, a ver quién lidera más la situación. El amor incondicional, por supuesto, con sus compañeros de leo, que son bárbaros como ellos, y con Sagitario, que siempre tienen como esta onda positiva. Leo y Sagitario son como la gran incondicionalidad. Leo quiere hacer una cosa y Sagitario lo acompaña seguro. La pareja ideal es Acuario, el otro, el que no se compromete tanto como vos ante las cosas. Acuario está del otro lado, se separa, no pone tanto el corazón en las cosas que hace y te acompaña a poder hacer algo sin que termines dolorido. Porque a pesar de que Leo parezca frío y distante, Leo le pone mucho corazón a todo lo que hace. Entonces a veces con Acuario lo que logran es que Leo no termine lastimado en una situación. La pareja la pueden formar con Virgo, con Cáncer, siempre uno al lado del otro. Virgo le va a dar mucha capacidad de análisis a los leoninos y Cáncer le va a dar un poquito más de sentimiento para que no se muestren tan duros y tan rígidos. La amistad se hace con Pisces y con Capricornio. Dos signos que son completamente diferentes a ustedes, que no comparten ni elementos ni modalidad y que tanto Capricornio como Pisces son signos que tienen como una actitud más de salir hacia la afuera que quedarse adentro. Y Leo tiene como esta cosa de mantener su territorio y no querer salir de ahí. Capricornio te da la posibilidad de dale, crecer, generar, pensar que se puede más. Y Pisces te da toda la capacidad de creer en tu don artístico, en todo esto que tenés como leonino o leonina, que sos muy actoral y muy entusiasta en todo lo que das a nivel sentimiento. Y Pisces te ayuda a que creas en esto como para que armes un personaje para tu futuro. Bien, el compañerismo con tus otros dos compañeros de aire, Géminis y Libra, con el cual podés tener buenos diálogos, buenas comunicaciones, buenos acuerdos y pueden trabajar juntos también. Y lo más difícil es con Scorpio y con Tauro, que son signos tensos, signos que comparten la misma modalidad, son fijos, son difíciles de hacer cambiar de opinión, con elementos tan distintos como el agua y el fuego, como la tierra y el fuego, que hace que Leo realmente le cueste mucho comprender a esos dos signos y termine como quedándose un poquito metido para adentro. Bien, te voy a contar las lunas, que tengo una novedad importante. En este mes de abril vas a transitar dos veces la luna por tu signo, el día 2 y el día 30. El día 2 la luna va a estar creciente en el signo de Leo. Esto te va a ayudar a sentirte fuerte, decidido, a proyectar, a hacer cosas en tu casa o para tu proyecto laboral. Y el día 30 va a estar haciendo el corte creciente justo ese mismo día 30, que te va a dar el final de este mes de abril con mucha posibilidad de haber logrado lo que querías. La luna de Sagitario el día 10 te va a ayudar a proyectar viajes y viajes. Vos me dirás, pero Jim, estamos encerrados. ¿Cómo? Los viajes se proyectan a futuro y este es el mejor momento para proyectarlos, porque esto no va a quedar siempre de la misma manera. En el futuro va a cambiar, vamos a estar libres, vamos a poder movernos y vas a poder viajar también. Y la luna va a estar en Aries el día 20, que te va a dar mucha fuerza, mucha autoestima y muchas ganas de salir de manera independiente a hacer lo que quieras. Así que súper, súper buen video para ustedes de Leo. Y te doy esta recomendación. ¿Querés estudiar? ¿Querés organizar un poquitito más tu vida para tenerla como mejor y como con un poquito más de prestigio para el futuro? Aprovecha este momento, que es el momento para que recicles todas las cosas que tenés, que hace rato, que no usás y empieces a mostrarlas. Anda, sacá, desembolvame todos esos diplomas, todo lo que estudiaste. Fíjate si tenés algo pendiente para terminar de estudiar y ponete las pilas, porque abril es el mes en que vas a poder abrir tu cabeza hacia mucho más.